¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que llevo mucho sin hacer ningún vídeo ni nada, pero Solo quería daros un poco mi opinión sobre Black Ops 4 Y lo vamos a hacer mientras juego una partida, pues vais viendo La partida ahora mismo, o sea, como voy jugando y eso Y os voy diciendo lo que más me gusta, lo que menos me gusta Y no sé, unas primeras impresiones antes de que termine Bueno, antes no, ahora que haya terminado la beta Que vamos a tener que esperar un tiempo hasta que salga el juego completo Ver Black Oat y demás cosas Y pues eso, daros mi opinión más sincera Porque la verdad, os voy a decir una verdad ya Que me encanta este juego, me encanta Pero bueno, ahora os iré diciendo qué es lo que más me gusta Qué es lo que menos me gusta y qué mejor que jugando una partida Pues nada, hasta ahora Uy, ya he encontrado, ya he encontrado Pues nada chicos, empezamos ya la partida, ¿vale? Vamos a jugar dominio Voy a poner un nuevo arma, bueno, un nuevo arma No, o sea, uno de las armas de la beta Que es que yo tampoco he podido jugar mucho Porque como tenía que estar trabajando y esas cosillas Pues tampoco me ha dado mucho tiempo, ¿vale? Si veis que miro mucho para otro lado Es porque como tengo aquí el OBS Entonces me rayo un poco, ¿vale? Pero bueno Me apago la pantalla porque si no me desconcelo Como os digo Os voy a dar un poco mi opinión Si está muy avanzada la partida pues me echaré otra Aunque se haga muy largo el vídeo, pero bueno Lo primero No tengo ni guión ni nada Voy a daros mi opinión y ya está, ¿vale? O sea Lo primero es La vida para mí Es algo que está muy bien No te permite sacar unas rachas muy altas O, a ver, puedes hacerlas Pero es bastante más difícil que antes Lo de la vida yo creo que es más para el Blackout A lo mejor en los modos de juego normales Tendrían que haber dejado lo de que te recuperes tú Pero yo lo veo bien porque aquí ves La realidad Por así decirlo Es como un poco más realista ¿No? Quieras que no Te tienes que recuperar Cuando ya te han metido unas balas Pero Yo prefiero Este modo Prefiero este modo que No No sé Y bueno Empezamos ya muriendo, ¿vale? Pero Eso Una de La vida Que a mucha gente no le gusta lo de la vida A mí sí que me gusta Wow Los snipers Se nota que es parecido a Blackout 2, ¿vale? Es muy parecido a Blackout 2 Porque Creo que tiene ayuda de tiro Vamos Una ayuda de tiro increíble Vamos Eso me parece a mí Una ayuda de tiro increíble ¿Dónde es? El enemigo va a recibir apoyo con Mantis Perdemos al... ¿Qué? Hay Algo que no me gusta Os iré diciéndolo un poco Porque como estoy jugando Pues A lo mejor No me concentro mucho Algo que no me gusta Eh... ¿Qué os podría decir? ¿Qué os podría decir? Las armas Cuando las mejoras Es que mejoran demasiado Hay armas que es que están Demasiado... Chetadas Es como lo digo yo Demasiado cheto Hay armas que son increíbles O sea La MX9 Mata de una manera Que no es ni normal Es como con la CUDA La primera vez Que la saca O sea En Blackouts 3 Cuando empezó Blackouts 3 La CUDA Era la mejor arma que había Y la Razorback Pero vamos Lo mejor que había Y la MX9 Para mí es lo mismo También Ahora os diré A ver Puedo deciros un montón de cosas Qué cosas me han gustado Y qué cosas no me han gustado Este mapa me ha gustado Básicamente Los mapas Mismo O sea Me han gustado un montón Como os digo No tengo No tengo Como se dice Ni un John Ni nada por el estilo Pero Es un poco de Mis opiniones Si veis que me falta cualquier cosa Me lo decís Pues voy a saber opinar De tal cosa O de cualquier otra cosa La verdad Es que Las armas Están bastante niveladas Solo que Como os digo Hay algunas Que están demasiado Chefe Para mí Hay algunas Que son bastante Mierda Como la KN La KN Mata Pero Para mí La han bajado Demasiado Demasiado La han bajado Muy Mucho Y ya sabéis Que este juego Lo voy a subir O sea Seguramente Me lo compraré Y lo voy a subir Y lo subiré bastante Porque ahora que tengo La capturadora Y todo Pues va a estar bastante Vale Y no sé Son cosas Como digo Opiniones mías Cosas que me han gustado Y cosas que no me han gustado Sobre todo Ya os he hablado Un poco De las armas Un poco De los especialistas Los mapas Me parecen muy buenos No son muy grandes Tienen muchas aperturas Pero no son muy grandes Y lo que os digo Las armas Hay algunas Que son demasiado Demasiado Cheto Las de ráfagas O que sean así Parecido a las ráfagas Y eso Hay algunas Que son increíbles También Hay armas Que son demasiado Para mí Pero Creo que tampoco Es Que tampoco es Algo malísimo Quiero decir Y es que no En todos los juegos Tiene que haber un arma Que sea mejor Que las armas Básicamente Vale No tenía que haber salido ahí Pero quería matar a uno Pero también Como os digo Por lo demás La verdad Si me gusta todo El juego me gusta Me gusta mucho El juego Pues como veis Me acabo de hacer Una triple Sin hacer Nada Pero ese me ha reventado La cara Como os digo Las armas De ráfagas Estas que son tácticas Que dan Que pena Tío Y no sé Qué más deciros La verdad Estas son mis Opiniones Yo creo que Está bastante bien No sé A lo mejor Me falta algo Que también puede ser Me han pillado por todos lados Y que el juego Es hiper frenético Entonces a mí me gusta Más que sea así Que no Sea muy parado Porque Ya no hay tanta gente Que se queda Como decirlo Joder tío Que se queda En las esquinas Parado Y todo eso Yo por ahora No lo he visto O sea A ver Que alguna vez Que puede pasar Porque quieras que no Si estás pasando Un punto caliente O cosas así Pues es normal Pero no sé Yo creo que Este juego La NX Vira bastante bien Y la han hecho bastante bien Lo que faltaría hacer Bueno es el modo liga Se hacen un buen modo liga Y Joder tío Es que no los pillo Pero bueno Eso Que se hacen un buen modo liga Va a ser increíble Este juego va a ser increíble Lo que me lo he pasado Genial Y eso Hay armas Muy chetadas Pero bueno Ya vale de las armas Que ya lo he dicho muchas veces Y por ahora Pues esa sería Mis impresiones Un punto caliente Contralado Espero que se haya escuchado bien Yo creo que sí Y espero que os hayan gustado Mis primeras impresiones son esas No sería que más deciros Porque daros cuenta que es la beta Tampoco soy muy profesional de los juegos Ni nada por el estilo Pero No me he quedado sin balas Y bueno pues ahora vamos a seguir con la partida Sin más Y ya está Sobre todo es por haceros vídeos Porque Me iré unos días A Al camping Que además Os habré subido vídeos Supongo Supongo que os habré subido vídeos No lo sé Espero que sí Joder tío El firebreak Además Duran mucho Los ¿Cómo se dice? Punto caliente en disputa Objetivo abatido No me he acordado de eso Pero sí Duran muchísimo Mierda No tiene que haber salido Hombre Vamos 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 Quiero con ello otra vez Baliza de despliegue táctico Enemiga en línea Mi face wey Mi face Punto caliente en disputa Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Vamos a perder Ah no Vamos ganando Desde aquí vamos perdiendo Y como veis Es muy frenético Es que a mí me ha encantado A mí este juego Me ha gustado mucho Espero que a los que hoy Lo hayáis probado Os haya gustado también Tanto como a mí Porque la verdad es que se lo han currado bastante Y el blackout Sobre todo blackout Si lo hacen bien Blackout será la leche Si lo hacen bien Serán un localizador Y nada Vamos a terminar la partida A ver qué tal A ver si ganamos 28-26 He muerto bastante Porque como voy hablando Tampoco me entero mucho De lo que digo Punto caliente consolado El enemigo va a recibir A todos con amantes Radar de ataque relámpago Enemigo detectado Ataque relámpago Enemigo en camino Y me reventó ¿Veis? Esa de ráfagas Es increíble Tío Lo malo es que también Falló bastantes balas O sea Sí bastante fallón de balas Vale Este no lo he visto Y lo de Que se vea en el mapita Donde está la gente Que sepáis que no me gusta nada No me gusta No me gusta Pero oye Lo tengo puesto Y no sé por qué Ya tendré que cambiar las casas Cuando empiece el juego Completo Cambiaré las casas Y todo eso Y ya está Punto caliente Controlado Y como sabéis Esto es punto caliente Y aquí se muere Básicamente Pero me gusta Porque justo Llegamos aquí Y puedo poner La barricada Esta yendo Y aquí es donde Creo que estamos ganando Básicamente Pero nos están pillando No jodas Diez puntos Y hemos perdido Tú Hemos perdido Por diez puntos Vale A mí lo que me mola Es También el modo de juego Atraco Es la leche Me gusta un montón Pero mire Se nos han pillado A todos ahí Tío Madre mía Hemos sido como Moscas a la mierda Y eso Espero que os haya gustado Mis impresiones Sé que no lo he hecho Muy profesional Ni nada por el estilo Es mi opinión Si alguno ha jugado O algo Pues que me diga Su opinión Si nadie me quiere decir Nada Pues que no me diga Nada No pasa nada Y bueno Intentaré hacer Algún que otro directillo Jugaremos bastante Y esas cosas Vale O sea Jugaremos Jugaré bastante Quien quiera jugar Conmigo O hace cualquier cosilla Pues que me lo diga Y nada chicos Dadle un buen like Suscribíos Y compartidlo Y nada chavales El tito se va Tengo que preparar Vídeos hoy Para la noche azul Hoy va siendo domingo Vale Día 11 creo Y eso Ya sabéis Dadle un buen like Suscribíos Y compartidlo Y nada chicos Hasta luego